¡Muy buenas, tribu do Amazonas! Vale, ya sé que este no es el saludo ni el nombre habitual del canal, pero es que hoy pega y mucho. Bueno, son las tantas de la mañana y vengo del preestreno de Wonder Woman 84, ¿vale? He tenido la oportunidad de ver la película un día antes de su estreno. Si alguien se pasa por este vídeo y no es habitual del canal, yo soy Rubén, y aunque esto es la tribu de Wakanda, aquí también nos mola hablar de DC, ¿de acuerdo? No soy ningún canal referente de DC, pero tampoco me hace falta para hablar de lo que me gusta y me apasiona, y DC es otra de mis pasiones de este mundillo, y por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de este pedazo de peliculón. Porque sí, porque Wonder Woman 84 es un peliculón, ¿de acuerdo? Está claro que al final esto es cuestión de gustos, pero yo he visto muchas cosas muy buenas de esta película, que ahora comentaremos aquí sin spoilers, como digo. Y, a ver, ¿es mejor que la primera parte? Para mí, no. ¿Pero eso quiere decir que sea mala? Para nada. Para nada, es una película muy buena, son totalmente dos películas diferentes. Se nota mucho también el hecho de que transcurren en épocas tan diferentes, como es en la Primera Guerra Mundial, en la primera parte, y en esta, durante los 80, y eso pues hace que le dé otro tono a esta película de la diosa amazona. Sí que es cierto que quizás en algunos momentos, pues, puede hacerse un poquito lenta, un poquito de bajón, que se te puede hacer un poco, no sé si llamarlo pesada, pero sí que notas como la película pega un bajón importante respecto a lo que has visto anteriormente. Pero sí que considero que eso está bien justificado para el desarrollo de la trama, ¿de acuerdo? Porque sin una cosa no tendríamos la otra. Con lo cual, sí que es una cosa que no me termina, pero, pero, insisto, creo que está justificada, creo que está muy bien llevada, y eso no quita que la película, pues, sea maravillosa. Porque quitando algunos puntos, como digo, que tiene esta película para extenderse un poquito en explicar ciertas cosas y en desarrollar ciertas cosas, la película empieza a tope. Empieza a tope, tenemos, pues, adrenalina, tenemos acción, ¿de acuerdo? Y eso es algo, pues, que se agradece y que te mete de lleno en la película de la Amazona y sabiendo alternar esos puntos de acción durante la película para que ésta se haga de una manera un poco más llevadera en esos momentos que, como digo, pues, quizás peguen un poquito de bajón por lo que nos quieren contar. Pero en cualquier caso, hablando en concreto de esa historia que nos cuentan, tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, tengo que decir que creo que se ha desarrollado muy bien esa historia, creo que la han sabido llevar muy bien con todos los personajes que tenemos en esta película. Y en cuanto a los personajes, bueno, Gal Gadot está magnífica, como siempre, la verdad es que está espectacular, sus escenas de acción son increíbles, quizás podríamos a lo mejor sacar algo de punta en alguna escena de acción con el CGI y demás, pero no porque el CGI sea malo, sino porque lo que quieren recrear es muy complicado, que quede esto claro. Me ha flipado la acción de la película y de Wonder Woman en concreto, y creo que está muy bien hecha para lo que se puede hacer con un personaje que quieres recrear de manera tan real, ¿de acuerdo? Que no es un monigote CGI, ¿vale? Para que me entendáis. En este caso, hay alguna escena que quizás dices, hostia, esto quizás no me cuadre del todo, pero eso no quiere decir que quede del todo mal, ¿de acuerdo? Quiero que tengáis claro mi punto de vista, porque no estoy siendo hiper megacrítico, porque al contrario, me ha encantado la película, pero sí que quiero intentar ser un poquito igualado, ¿no? Un poquito tanto de sacar lo positivo, como también lo que pueda considerar que ha sido, aunque sea mínimamente negativo. Otro actor que forma este reparto es Chris Pine, como Steve Trevor, en la vuelta tras lo que le ocurrió en la primera película, y tengo que deciros que ha estado perfectamente introducido en esta secuela, ¿de acuerdo? Compro 100% de la manera en que nos lo han introducido, lo que nos han contado, cómo ha evolucionado también la relación con Diana Price en esta secuela, y en ese aspecto no tengo ningún pero, porque tenía ciertas dudas de cómo iban a recuperar a este personaje tras lo sucedido en la primera película, pero como digo, como digo, y cuidado que desmonto el cuadro de la emoción, como digo, no tengo ni un solo pero, porque me ha encantado absolutamente todo lo que ha representado Steve Trevor en esta película y todas sus apariciones constantes con Wonder Woman. Ahora, si algo me ha sorprendido de dos personajes son tanto el de Chita, Bárbara Minerva, que está interpretado por Kristen Wiim, y Maxwell Lord, de Pedro Pascal, ¿vale? Está claro que tanto Steve Trevor como Wonder Woman ya se habían desarrollado un poquito sus historias y nos lo habían presentado en la primera película, y tenía más sentido que se centraran un poquito más en estos dos villanos. Y lo han hecho, ¿eh? Y lo han hecho, y lo han hecho de qué manera, porque a mí, de verdad que me ha chocado, ¿eh? Me ha chocado porque se toman su tiempo para contarte cuáles son las motivaciones, los motivos de estos villanos, o por qué se convierten en villanos, que una cosa ya es que te pueda gustar más o menos los motivos de estos villanos, ¿de acuerdo? Pero que desde luego los desarrollan bien, y que son los grandes beneficiados de esta película, no tengo absolutamente ninguna duda. Cuando hablo de beneficiados me refiero en cuanto a desarrollo de personajes en esta película, ¿de acuerdo? Y me han encantado los dos, ¿eh? Me han encantado los dos. Ya digo que Chita, Bárbara Minerva, está espectacular. Tenía muchas ganas de verla, y me ha gustado tanto en el momento que ha sido Bárbara Minerva como cuando ha sido Chita. Me ha encantado, pero me ha encantado, que me ha sorprendido un montón, que pensaba que iba a pasar un poquito más de puntillas por esta película, el Maxwell Lord de Pedro Pascal. Creo que se come la película en cuanto a lo que es su historia, ¿de acuerdo? Si hablamos de esta película con spoilers, ya entraremos más de lleno, porque esta película, y también relacionado con Maxwell Lord, consigue tocarte mucho la fibra sensible, ¿de acuerdo? Tiene mucho sentimiento esta película, creo que se lo han hecho muy bien, creo que han sabido mantener ese espíritu de lo que tiene que transmitir Wonder Woman, como lo hicieron en la primera película, y sin duda alguna, esta película consigue en ciertos momentos llegarte aquí, al cuore. Y como os digo, valorando en conjunto tanto a los villanos como a los héroes de esta película, la valoración es muy positiva, ¿vale? En lo que es la historia incluso, porque de verdad que está todo muy bien narrado, por lo menos para mí, ¿vale? Yo no soy experto en nada, ni en cine, ni en nada, ¿de acuerdo? No soy experto en nada, soy un fan que viene aquí delante de la cámara y se pone a contarle lo que siente, ¿no? Lo que me ha transmitido a mí esta película. Y yo, de verdad, insisto, me esperaba una cosa mucho más simplona y me he encontrado una historia que de verdad que está todo muy bien hilado y que le da absolutamente los momentos que le tiene que dar tanto a los villanos como a los héroes. Y en este caso, los villanos saliendo muy, pero que muy beneficiados, ¿eh? Otra cosita también a destacar, por supuesto, es la banda sonora de Hans Zimmer, porque ya sabemos que Hans Zimmer es un grandísimo compositor, nos regala unas grandes bandas sonoras y en esta película no ha sido menos. En cada momento que aparece su banda sonora en la película, de verdad que te complementa perfectamente lo que estamos viendo de Wonder Woman, tanto si es algo sentido, como si es algo épico, como si es algo que te tiene que transmitir quizás algo de miedo, de dudas, no sé cómo describirlo, pero que es perfecta, la verdad es perfecta, me ha encantado, te metía de lleno con lo que estabas viendo, como digo, y de verdad que la banda sonora de 10. Y por cierto, en esta banda sonora con una canción que está muy bien colocada en el momento que está colocada en la película, que es una pedazo de canción y que tiene que ver con otra película que ya hemos visto en el DCU y que estoy seguro que a más de uno os gustará. Destacar también que si en Wonder Woman 1 consiguieron ponernos la piel de gallina con ese momento de la trinchera en el que Diana Wonder Woman salía al frente de lo que es esa guerra, ¿vale? Yo creo que en esta película cogió esa escena a Patty Jenkins y dijo, vale, ¿cómo hacemos algo igual a esto o lo superamos? Bueno, pues lo han conseguido, ¿de acuerdo? Hay una escena que entre la música y lo que supone esa escena en la película, hostia, emociona, emociona y lo vais a ver y lo vais a ver porque es que es un momento muy importante para el personaje de Wonder Woman y además, como digo, como destacaba la música de Hans Zimmer, es que esa música es perfecta y le va como anillo al dedo a esa escena y que de verdad que te hace sentir cosas, ¿no? Sentir cosas y emocionarte de ver esa escena. Pero en resumen, para no extenderme mucho más, ¿de acuerdo? Una película que recomiendo muchísimo, está claro que a mí puede gustarme ya vosotros, ¿no? o viceversa, pero que yo creo que salva muy bien lo que es la papeleta respecto a la primera película, ¿de acuerdo? Porque la primera película dejó el listón muy alto, pero muy que muy alto y esta, aunque no es mejor, porque no es mejor, al menos en mi humilde opinión, sí que también considero que sigue siendo muy buena, ¿de acuerdo? Y además muy disfrutable, con grandes momentos y que como digo, pues Gal Gadot luce espectacular, Chris Pine está muy bien representada, lo que es la historia del personaje de Steve Trevor y además, pues Chris Pine también actúa de muerte, Pedro Pascal y Kristen Wiim como los villanos, súper bien desarrollados, la acción, la música, como os comentaba, la fotografía incluso, lo colorida que es la película en cuanto a contraste de lo que vimos en la primera Wonder Woman, representando, o intentando diferenciarse, ¿no? De esa primera película en esa época de los 80 y muy pero que muy bien, de verdad, de verdad que os aconsejo enormemente que veáis esta película, yo creo que os va a gustar muchísimo, dejadme en comentarios si os gustaría alguna crítica pasados unos días con spoilers y hablando, agarrienda suelta de todo lo que pasa en la película aquí en el canal y ya sabéis cómo va esto, si os ha gustado este vídeo pues dejadme un buen like, suscribiros si sois nuevos por aquí y por el canal y lo dicho, lo dicho, la Amazon ha vuelto y ha vuelto por todo lo alto, la verdad es que una lástima que no hayamos podido ver esta película antes, pero bueno, también quiero decir que nos hemos esperado y hemos llegado a este momento y ha merecido igualmente la pena. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo, tribu, gracias por ver este vídeo y si sois nuevos pues lo mismo, gracias por verlo, suscribiros de paso si os apetece y os gusta lo que hablemos aquí en la tribu de Wakanda, nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces, como siempre, recordad que Wakanda forever. ¡Chao, chao!